Y ahora presentamos un mensaje del amigo de todos los niños, Comelón de Harrix. ¿Qué ven mis ojos? Niños, pequeñuelos, personas diminutas y aún levantados. Voy a cantarles una hermosa canción de cuna para que se vayan a dormir. Escuchad atentamente mi voz melodiosa. Afuera en las medias me pongo el pijama, me cuelgo la ropa, preparo la cama. Con fuertes raspadas se lavan los dientes con mucha pastita y agua corriente. Niñitos infantes, chiquitos pequeños, se apagan las luces, se encienden los sueños. Si no se acuestan, se las canto de nuevo.